Buenas tardes a todos, gracias por estar pendiente del contenido temático. Bienvenido, a nombre del doctor Alejandro Esquivel, yo soy Nancy Canedo, vamos a comenzar lo que es la ponencia respecto a lo que es el síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto o distrés respiratorio como anteriormente se le conocía, y la ventilación mecánica enfocada al paciente que tiene una presentación grave por el virus SARS-CoV-2 y que mantiene a los pacientes bajo ventilación mecánica. Algo que es muy importante recalcar es que todos somos un equipo, unimos esfuerzos, estamos haciendo el esfuerzo todos, tanto de este lado de la pantalla como del otro lado de la pantalla, y en periodo de pandemia todos sumamos esfuerzos. El síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto, cuya etiología sea viral, bacteriana, fúngica, primaria del pulmón o secundaria del pulmón, es decir, hay cira pulmonar y extra pulmonar, pero no me refiero a extra pulmonar que sea fuera del pulmón, sino que hay una condición que genera cira que no es precisamente el pulmón, como por ejemplo el páncreas, y que expresa esta máxima lesión pulmonar. Los descriptores de este síndrome lo hicieron a raíz de las guerras. Al término de la Segunda Guerra Mundial, los pacientes, los soldados en combate morían desangrados, prácticamente el trauma y el choque hipovolémico y la coagulopatía, ahora sabemos, asociada al trauma, cobraba la vida de los soldados. Entonces, la medicina, al igual que las armas, evolucionaron, se hicieron más sofisticadas y nacieron las unidades de cuidados intensivos. No hace mucho acabamos de festejar el Día Internacional de la Enfermera y Florence Nightingale también, a raíz de la guerra de Crimea, empezó a hacer triage de los pacientes y también se le puede atribuir parte del inicio de la unidad de cuidados intensivos. Después de la Segunda Guerra y de la evolución de lo que comento, las siguientes guerras demostraron que los pacientes eran susceptibles de ser sanados si oportunamente se trataban y llegaban a una unidad de cuidados especiales. Las primeras unidades de cuidados intensivos estaban dominadas por médicos cirujanos, dado que daban el tratamiento de resolución al trauma y posteriormente trataban a los pacientes. No es sino hasta la guerra de Vietnam, en donde el aprendizaje del trauma y de las lesiones nos daba como resultado positivo que los soldados no fallecieran, dado que eran trasladados de manera oportuna, incluso por vía aérea, porque todo evolucionó. Sin embargo, una parte importante fallecía derivado de una lesión pulmonar, que los principales descriptores lo catalogaban como pulmón de choque o pulmón del lugar en donde se describió primero, pulmón de Danang o pulmón de Nang. Pero no es sino hasta casi finales de los 70, en 1968, cuando los cirujanos Auschwitz y Petty identifican que no solamente sucedía la alteración del pulmón duro, del pulmón de combate, el pulmón de trauma, pulmón de choque, pulmón del ventilador. No solo ocurría en la población de la milicia, también ocurría en un espectro de pacientes muy particular. Y ellos, de hecho hace poco que se festejó el 50 aniversario del hito en la ventilación mecánica y que cambió la manera y la mortalidad en este tipo de pacientes, Petty, que creo que es el único que sobrevive de los dos, refiere esto, aunque sabemos la etiología, hemos avanzado en la fisiopatología de su producción, hemos avanzado y hacemos ventilación mecánica de punta, sofisticada, podemos medir distensibilidades y presiones, el síndrome sigue siendo la máxima expresión de lesión pulmonar y la mortalidad sigue estando en números rojos, cercano al 40%. Es muy importante que desde su primera definición, casi finales de los 60, principios de los 70, por estas dos personas, Auschwitz y Petty, se conocía que el pulmón se ponía duro, que los pacientes ciertamente estaban ventilados, porque ya había pasado la pandemia de polio, en donde los ventiladores nacieron y se hizo su sofisticación, ¿verdad? Repito, las pandemias sacan las cosas a veces buenas y malas de todo esto y la medicina avanza a costa de todo esto. Notaron que el pulmón cambiaba en su distensibilidad. A lo largo de la charla vamos a hablar y vamos a recordar todos estos conceptos que son muy relevantes y que son la aplicación de la física. No había un consenso, llegaron los años 90, y no había un consenso en decir, bueno, ok, el pulmón se ponía duro, el paciente a pesar del tratamiento su oxigenación no mejoraba, después de la guerra y de asociarlo a la guerra, y después de ver que no solamente los pacientes que eran soldados caídos en la milicia, sino que también otro grupo de pacientes lo presentaba y no tenía nada que ver con un trauma, por ejemplo, un paciente posoperado, un paciente con neumonía, un paciente con pancreatitis, o un paciente con transfusión masiva, podía desarrollar CIRA. Sin embargo, no había un consenso, no había un consenso al momento de decir, bueno, ¿cómo lo podemos identificar oportunamente? Y es hasta 1994 en donde se da la conferencia americano-europea y en donde se identifican los principales criterios diagnósticos, que hasta el momento siguen siendo clínicos y radiológicos. En donde se menciona que el pulmón tiene una agresión de aparición súbita, rápida, evoluciona en menos de 24 horas, está asociado a una lesión inicial que lastima el pulmón, que tiene un comportamiento gasométrico, o un índice de KIRVI anteriormente conocido o una relación PO2-FIO2 menor de 200 y posteriormente menor de 100. Radiográficamente se observan estos cambios y también se veía que el pulmón no tuviese afectación debido a la alteración cardiovascular, porque el síndrome no se diferencia tan fácil de una falla cardíaca, únicamente por los criterios clínicos y gasométricos. De hecho, sigue siendo un reto diagnosticarlo. Y a partir de esto se homogenizó la definición. Sin embargo, al correr del tiempo y al correr de los años, hubo un sobreabuso en el diagnóstico y muchos pacientes tenían diagnóstico de CIRA o de ARDS, por la literatura anglosajona, sin tenerlo, solo cumplir el patrón gasométrico o bien el patrón radiográfico y no tener una situación que es fundamental en este síndrome, que es el daño alveolar difuso. Se empezaron a hacer necropsias de los pacientes catalogados como muertos por CIRA y se dieron cuenta que no tenían el daño alveolar difuso. Por lo tanto, los pacientes no tenían CIRA. Y entonces se empezó a ver una distancia importante entre el diagnóstico clínico radiológico y el diagnóstico anatomopatológico. No es hasta el 2013 cuando se vuelve a reunir el Consejo Principalmente Europeo y acuñan una nueva definición, la famosa definición de Berlín del CIRA. Y aquí, a diferencia de lo que había comentado respecto a la definición de consenso, la definición de consenso, se me pasó a comentar algo importante. La definición de consenso, en donde solo se nos decía el patrón radiográfico, el que la lesión pulmonar no se debiera directamente a alteración cardiovascular y el patrón gasométrico, distinguía dos entidades. Lesión pulmonar aguda, es decir, un poquito antes del CIRA y el CIRA como tal. No teníamos indicador de gravedad, es decir, no sabíamos si el CIRA era leve, moderado o grave, como ahora lo sabemos, que ahora es moderadamente grave, etc. Esta definición del 2013 viene a acuñar muchas de las deficiencias que tenía la anterior y tratar de evitar el sobrediagnosticar a un paciente que no tiene daño alveolar difuso y en donde se monta una estrategia respiratoria. Bueno, pues, derivado de esta definición, ahora tenemos más criterios que siguen siendo clínicos hasta el momento, no hay ningún biomarcador, no hay algo que nos tamice y nos diga este paciente puede hacer, siguen siendo factores de riesgo y asociaciones, sigue siendo un síndrome, quiere decir que muchas etiologías con una misma fisiopatología lo pueden decantar y estamos ante una nueva, de cara a una nueva. De esta definición se desarrollan estos criterios y uno de ellos es el tiempo. A veces decía, la definición de consenso decía, de aparición aguda, bueno aguda para mí puede ser un día y estando en la terapia intensiva puede ser una hora o seis, y a lo mejor estando un paciente en piso dice, no, pues hace 72 horas, o sea, los tiempos son variables dependiendo el sitio donde está el paciente. Sin embargo, con la definición de Berlín se nos tipifica que el paciente debe tener por lo menos una semana del insulto al pulmón. Por ejemplo, una semana de que el paciente se le identificó neumonía asociada a la neumonía hospitalaria o neumonía comunitaria que complicó o que tiene pancretitis, por ejemplo, ¿no? Y esto va a generar un sida secundario. La radiografía de tórax sigue siendo las opacidades de aparición aguda, brusca, indistinguibles del edema agudo pulmonar, pero en un contexto de paciente que no tiene edema agudo pulmonar cardiogénico, que esto es un reto, ¿verdad? Es un reto clínico. Anteriormente se nos recomendaba colocar un catéter de flotación, un catéter swangans, sin embargo, no ha caído en desuso, pero cada vez es más difícil obtenerlo y tendríamos que tener mediciones cardiovasculares. Ahora podríamos hacerlo con otro tipo de catéteres más sofisticados o bien un ecocardiograma. El origen del edema siempre debe de quedar claro. Debemos descartar por algún método que el paciente no tenga edema pulmonar de tipo cardiogénico. Y bueno, a diferencia de lo que se había hecho desde que se describió el síndrome, por ahí de 1968 hasta el 2013, ya tenemos la gradación o el índice de severidad de la lesión pulmonar y esta es gasométrica. La lesión puede ser leve, moderada o severa de acuerdo a su comportamiento gasométrico y su relación con los parámetros de la ventilación mecánica. La primera definición de Berlín que salió tenía muchísimos más parámetros e incluía parámetros que podemos medir del ventilador un poco más sofisticados. La probaron y no dio más luz que estos parámetros que observan en la pantalla. Por lo tanto, el diagnóstico sigue siendo clínico y radiográfico. Sin embargo, se tienen que presentar todos estos criterios en el paciente para diagnosticarlo como tal. ¿Por qué? Porque sigue habiendo sobreuso del término, sobre todo cuando hay un problema de oxigenación. Y un problema de oxigenación pueden ser múltiples causas. Y no solamente este grado de lesión severo máximo. Entonces, el paciente sí debe de cumplir todos y cada uno de los requisitos. Repito, sigue siendo un reto. Actualmente tenemos un agente identificado que está generando el síndrome y que tiene un fenotipo particular. Bueno, ¿por qué se produce esta lesión máxima de la vía aérea, de la vía respiratoria? ¿Por qué se daña tanto el alvéolo? ¿De dónde sale el daño alveolar difuso? Pues precisamente, y lo estamos viendo y lo palpamos actualmente, es derivado de un insulto. Este insulto en esta ocasión es viral. Lo común es que sea por bacterias, ¿verdad? Y dentro de ellas las gram-negativas, pero las gram-positivas también pueden causarlo. Los hongos también pueden causarlo. Pero no solamente los patógenos y ahora el famoso SARS-CoV-2, sino también las moléculas derivadas de la lesión inicial. De este lado tenemos un alvéolo normal. La arquitectura del alvéolo, si recuerdan, está dada por neumocitos tipo 2 que se encargan de, y aquí se ven grande, producir el factor surfactante o factor tensoactivo que evita el colapso del alvéolo. Porque si recuerdan, el pulmón está diseñado para colapsarse. El pulmón requiere de una fuerza para distenderse y requiere de muchas otras más fuerzas para regresar a su posición original. Porque tiene una matriz de sostén rica en elastina y en ácido hialurónico y en colágeno. Entonces, para que se dé el mecanismo de la ventilación, lo vamos a ver más adelante, se tiene que vencer esa fuerza. Entonces, el factor tensoactivo nos lo facilita, nos reduce el trabajo. El neumocito tipo 1, pues es el que se va a encargar de revestir el alvéolo, protegerlo, pero sobre todo de algo muy importante, de la hematosis. Y las células de la defensa, pues andan patrullando en el momento en que entre un patógeno, ¿verdad? Un cuerpo extraño, algo, y reaccione de manera inmediata. Bueno, pues eso sucede. Actualmente, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues llega el virus por vía respiratoria, debido a que las células tienen receptor para el ECA2, ¿verdad? Para el receptor de la convertidora de angiotensina, del tipo 2, que está predominantemente en pulmón, pero no solamente allí, también hay castrointestinal y renal, y es de las afectaciones que estamos viendo aledañas. Entonces, llega el virus, expresa su corona, la vemos, la proteína S de la corona hace, pues, una llave y cerradura, y entra a la célula y la infecta y la lastima. Entonces, derivado de que la célula está infectada y derivado de la activación de esta célula de la defensa, que se observa en pantalla, la célula, al reconocer que es un patógeno y que va a generar daño, monta una respuesta inmune. Esta respuesta inmune puede ser, pues, tranquila o puede ser desproporcionada y sobre todo generar lesión por sí misma. Lo que estamos viendo con el fenómeno que enfrentamos actualmente es una lesión más por la respuesta del huésped al patógeno que por el patógeno mismo. Digamos que el virus no es más peligroso que una pseudomona que vive con nosotros en la terapia intensiva o una cinetobacter baumani. Estas sí son malas malotas. El virus entra y dice, ok, yo necesito una célula para replicarme. Sin embargo, la respuesta del hospedero, dependiendo de la carga viral, dependiendo de su polimorfismo genético, de la susceptibilidad, puede ser una respuesta que lo tiene en casa o puede ser una respuesta que lo tiene intubado en la terapia intensiva. Porque uno de los mecanismos de lesión que estamos viendo es este, la lesión alveolar por las moléculas de la inflamación por sí misma. Entonces, se secreta una serie de moléculas, las famosas citocinas, que son quimioatrayentes, es decir, que traen más células de la defensa. El macrófago que ya estaba en alveolo las produce y al que se trae es al neutrófilo, que es reactivo por excelencia. Y entre más joven es el neutrófilo, como los adolescentes, más reactivo es. ¿Verdad? Entonces, el neutrófilo es reactivo y decimos en la terapia intensiva, y caliente, porque al menor estímulo ya está sacando sus armas para matar. Entonces, de esto se secretan una serie de sustancias que generan daño al endotelio. Daño al endotelio y daño al epitelio. Y la célula más sufrida, pues, va a ser el neumocito 2, porque va a estar ocupado en tratar de sortear todo esto que se está generando en el alveolo, y se va a olvidar de producir factor surfactante. Entonces, ahí tenemos otro daño. ¿Cuál es el otro daño que sigue? Algo muy importante. Fuga de líquido. Se fuga el líquido porque para que los neutrófilos lleguen a donde tienen que ir a los neutrófilos, andan en el torrente sanguíneo, en el capilar. Para que puedan pasar, debido a la llamada del macrófago que está haciendo a través de la secreción de citocinas, tiene que haber permeabilidad vascular. La permeabilidad vascular va a generar traspaso de líquido. Entonces, ya tenemos varias lesiones dentro del pobre alveolo. Una muy importante es la cantidad de estas citocinas que se están provocando. La llegada de los neutrófilos, que están también secretando un montón de moléculas, entre ellas especies reactivas de oxígeno, todas sus enzimas con lo que ellos matan a los patógenos, ¿verdad? Esto genera más atracción, más producción de células, más producción de citocinas. Debido a que tienen que pasar y atravesar las barreras, hay una relajación del endotelio vascular y hay un aumento, un espacio, y se genera líquido y con el líquido también fuga de proteínas. Por lo tanto, el alveolo está sin surfactante. Tiende al colapso. Inundado de agua y de proteínas, lo que genera la famosa membrana yalina. Un montón de citocinas y un montón de especies reactivas de oxígeno y de catalazas y de metaloproteinazas, y entonces está como digiriendo a sí mismo. Está sumamente ocupado en hacer eso. Obviamente la respuesta amune llega a un clímax y empieza la respuesta de freno en tratar de restablecer lo que se dañó anteriormente, porque la fase anterior se conoce como exudativa, o sea, está el pulmón exudando debido a las alteraciones que he mencionado. Y en esta fase empiezan las células, los neumocitos tipo 2 a proliferar y a tratar tanto de producir factor surfactante y a retapizar donde había daño, y a tratar la respuesta antiinflamatoria también, a revertir, a desinundar el alveolo que estaba encharcado de todo eso. Y la última fase es la fibrótica. Hay alveolos que no se recuperan. Algunos logran recuperarse, pero otros no se recuperan y eso genera fibrosis pulmonar y el paciente se comporta como tal. Y hay una corte muy grande en New England publicada donde el paciente no tiene una tolerancia a subir escaleras, no tiene tolerancia a estar sin oxígeno, no puede regresar a trabajar, no puede concentrarse, o sea, se salva, sale de la UCI, sale del hospital y está en su casa y necesita un tiempo muy largo de recuperación. Por lo tanto, no es de extrañar que el paciente que atraviesa un CIRA debido a este nuevo virus que estamos conociendo y enfrentando, tenga todas estas limitaciones en casa. Algo muy importante que sucede y que, digamos, que llega a darle la puntilla a todo lo que he comentado y que es parte fundamental del fenómeno fisiopatológico es, si recuerdan, el pulmón, a diferencia de los otros lugares del resto de la economía, las fuerzas de Starling que relacionan la presión hidrostática y la presión coloidosmótica u oncótica, en donde la permanencia de líquido intravascular depende de este equilibrio y la fuga de líquido depende del desequilibrio o de las alteraciones, sobre todo de la proporción de proteínas, va a generar fuga. En el pulmón sucede, sin embargo, el linfático saca la cara por el pulmón. Frecuentemente hay paso de líquido al intersticio, sin embargo, el linfático funciona tan bien que no es problema. El problema es cuando empieza a haber esto, espacio entre célula y célula, aumento de la permeabilidad vascular, derivado de la secreción de citocinas, de la gente, de lo que comenté en diapositivas anteriores y de la producción de óxido nítrico, que junto con la citocina se estimula. Entonces lo que va a generar es que el agua pase al intersticio con mayor facilidad, ¿verdad? No importa, el linfático la regresa a su lugar, hace su función, pero al haber aumento de la permeabilidad capilar, no nada más pasa el agua porque las fuerzas de Starling se alteran, también pasan las proteínas y al pasar las proteínas jalan agua y por principio físico se tiene que regresar, tiene que haber, jala agua la proteína porque tiene que haber equivalencia de concentraciones a un lado y al otro en donde se dio el paso y como vieron, con el paso del líquido, pues se inunda el alveolo. Y entonces el aumento de la permeabilidad capilar genera el edema agudopulmonar de etiología no cardiogénica. Por lo tanto, el síndrome de insuficiencia respiratoria tiene estos patrones de daño alveolar. Uno inicial, ya lo vimos, es el edema intersticial primero y después alveolar, porque es tanto el líquido que pasa que los linfáticos no pueden regresar la cantidad de líquido que está pasando, no pueden drenarse, ven sobrepasados. Entonces el líquido se acumula y pasa al siguiente compartimento por diferencia de presiones y de concentraciones. Eso da paso a las membranas yalinas. ¿Por qué? Porque es como un gel, se forma un gel. ¿Y qué va a pasar? Ahí no debe haber más que aire. Y no hay aire, hay agua. Entonces el oxígeno difunde con muchísimo más dificultad. El CO2 no tanto por su solubilidad, pero el oxígeno sí. Esto va a generar que los neumocitos estén ocupados en hacer otra cosa y en no producir factor surfactante. Por lo tanto, se colapsan, se deforman. Y a la final, después de la época de la recuperación que se está dando por ahí de la segunda semana después del primer insulto, pues el pulmón se pone duro, se pone duro, se pone fibrótico. Entonces, las personas que lo describieron en primera instancia estaban en lo correcto. Veían que el paciente estaba desoxigenado y no respondía oxígeno y que el pulmón se ponía duro. Obviamente, todo esto que está sucediendo en el alveolo, pues va a tener una repercusión funcional porque el pulmón está diseñado para hacer un proceso inspiratorio, generar un gradiente de presión que cuela el oxígeno dependiendo de la concentración de oxígeno, ¿verdad? porque nosotros ahorita estamos al 21%, pero dependiendo de la concentración de oxígeno, pues va a difundir el oxígeno a ser hematosis. Esto no va a pasar, esto está dificultado por todo lo que está sucediendo en el alveolo. Entonces, debido a lo anterior, ahora comprendemos por qué el pulmón tiene atelectasias, no hay quien produzca surfactante. ¿Va a haber alteración de la ventilación perfusión? Claro, va a haber unidades colapsadas, unidades llenas de material proteináceo, entonces va a haber alveolos que existen ventilados, a lo mejor no perfundidos, por lo que está sucediendo también a nivel del capilar. Va a haber alveolos perfundidos, pero no ventilados porque están llenos de material proteináceo. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Pues alteración, no va a haber hematosis, la hematosis va a estar alterada y al haber un estado de hipoxemia generalizada, pues la acidosis es el siguiente paso y con lo que, y la sumatoria de cosas que van a pasar derivada de la hipoxemia generalizada del metabolismo anaerobio. Pero algo muy importante, que también ya se describía desde los 70's, que es la disminución de la distensibilidad. La distensibilidad es un concepto físico. Yo mencionaba al principio que el pulmón distiende cuando hace la insuflación en el tiempo inspiratorio y esto es por presión. Ajá. Y posteriormente tiene que vencer la resistencia que se genera para hacer este proceso. Entonces, un pulmón puede ser muy distensible o poco distensible, dependiendo de la facilidad con la que tenga para vencer la resistencia que le genera las fibras elásticas. La elastina es como un resorte, de ahí su nombre, y también le da la propiedad al pulmón de elasticidad, pero esto es el término físico, el término biofísico es elastancia. Entonces, el pulmón distiende cuando inspira e insufla y posteriormente viene su propiedad de colapso que es su elastancia. Entonces, dependiendo de lo que está sucediendo en el problema patológico que derivó la lesión pulmonar, va a ser que el paciente tenga problema en su distensibilidad, en su capacidad de hacer el fenómeno de vencer la resistencia y en la velocidad de su colapso. Entonces, si tenemos los neumocitos tipo 2 que están ocupados en hacer otra cosa y no en generar este factor que nos ayuda a disminuir el trabajo, pues la elastancia es mayor y entonces colapsa. Derivado de todo esto, va a haber aumento en las presiones pulmonares y estas se van a ver más reflejadas cuando el paciente está bajo ventilación mecánica. No obstante a lo anterior, a lo derivado por el patógeno mismo que produjo la lesión alveolar y el daño alveolar, porque pues se creía que pues intubando al paciente pues ya, ¿no? Ya el ventilador era su tratamiento y con eso era suficiente. El pulmón es sumamente delicado y es delicado y responde de manera mala al aumento de las presiones y las resistencias. Hablando mecánicamente del pulmón, no ya tan fisiológicamente o fisiopatológicamente, cuando empecemos a hablar de ventilación mecánica, todo va a ser volúmenes, presiones, resistencia, distensibilidad y elastancia. Todos esos conceptos que ya nos habían dicho los físicos y que cuyo fundamento es la ecuación del movimiento que los físicos describieron, la ventilación mecánica es su aplicación directa y la ventilación mecánica al generar presiones puede lesionar al pulmón. Entonces, no obstante, la lesión que está generando el patógeno o el agresor, la variabilidad del sujeto al responder con la inflamación, la estrategia para matar al patógeno o bien una inflamación desmedida que está generando daño. El ventilador mecánico, el tratamiento puede generar daño y a partir de que en los 80's se identifica que los pacientes que se intubaban por cualquier otra razón que no fuera pulmonar, por ejemplo, un choque después de una cirugía o un choque después de 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 un de un trauma como tal por ejemplo o de una cirugía de alto riesgo que el paciente no se puede retirar pronto o que tiene complicaciones, notaban que hacían cira, que hacían esto. Decían, bueno, pues si no tiene neumonía asociada a la ventilación, no ha desarrollado un proceso infeccioso, ¿por qué está dañado el pulmón como si lo tuviera? ¿Qué sucede? Tampoco tiene pancreatitis porque ya se sabía que la pancreatitis también daña el pulmón por mecanismos moleculares. ¿Sabes por qué? Si se intubó por una cosa resulta que el pulmón está generando otra y el único factor de riesgo es la ventilación y se dieron cuenta también con la emergencia de la tomografía. Entonces, anteriormente conocíamos que la ventilación puede generar daño en un modelo murino. Empezaron los estudios y nos dijeron, bueno, vamos a hacer un modelo porque no podemos investigar en seres humanos, vamos a hacer un modelo, vamos a lesionar el pulmón y vamos a ver cómo se comporta la ventilación mecánica y entonces ese daño en modelo murino se conoce por sus siglas en inglés como bili. Es un daño asociado al ventilador y por muchos años pensamos que solamente era inducido. Sin embargo, la ventilación mecánica progresó en la cascada fisiopatológica progresa, nos da mucha luz y se nos dice que no, que la ventilación mecánica puede generar un daño asociado a lo que ya vimos anteriormente. si yo no sé programar un ventilador de acuerdo a lo que un paciente requiere y de acuerdo a lo que el paciente está pasando y a sus alteraciones en distensibilidad, su capacidad de insuflar, ¿verdad? Y vencer las resistencias, vencer el colapso y no controlar las presiones que se están generando por la ventilación mecánica. Si el paciente no tenía lesión pulmonar de ese tamaño, la va a hacer. Entonces, tenemos muchas cosas que se van sumando entre sí. Ahora bien, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, la ventilación que nosotros estamos efectuando ahorita, la fisiológica, es negativa. Principalmente, la caja torácica tiene una presión negativa y la presión positiva de la atmósfera va a generar que haya un gradiente de presiones, una diferencial de presiones, que dependiendo del ciclo respiratorio va a ser positiva o negativa. La respiración, los primeros ventiladores, aquellos derivados de la pandemia de poliomielitis, en donde la alteración principal no era en el pulmón, era osteomuscular, los músculos de la ventilación se paralizaban, incluido el diafragma, entonces, el problema era osteomuscular, el primer ventilador, el famoso pulmón de acero, eran ventosas, era de presión negativa, por eso vemos las fotitos donde están dentro del pulmón de acero y las personas están con las cabezas de fuera, y están hablando y todo. Existen todavía reminiscencias de ventiladores de presión negativa, la presión, la ventilación mecánica invasiva no es negativa, es positiva, por lo tanto es antifisiológica y por lo tanto es susceptible de generar daño si no está bien prescrita. Entonces, ¿por qué pudo tener daño? ¿cuáles son los daños asociados a la ventilación? Bueno, pues el daño asociado a la ventilación son cuatro, sin embargo, es una cadena, uno puede ser por presión y que se rompa la vía aérea pequeña y nos dé un barotrauma, si no controlamos la presión. Otro es el volumen y nos va a generar un volutrauma. El tercero es una apertura y cierre cíclico de los alvéolos y esto va a generar algo que se llama atelectrauma. Es un cierre y apertura, cierre y apertura, así como si estuviera aplaudiendo el alvéolo. Todo esto va a ser que los alvéolos que no estaban dañados por lo que vimos anteriormente se puedan dañar. ¿Por qué? Porque es una superficie muy reactiva del alvéolo. Entonces, unos alvéolos están ahí luchando con SARS-CoV-2, ¿verdad? Los infectados, otros están inundados, otros están colapsados, pero otros, muchos van a estar dañados por una mala ventilación y los alvéolos más propensos a daño de este tipo son los que están cercanos a la lesión inicial. Entonces, como es una área muy reactiva y como los alvéolos tienen macrófagos, cuando empiezan todos estos daños per se, generan otra vez respuesta inflamatoria como la vimos al principio y no está dada por un patógeno, va a estar solo dada por estos mecanismos y a eso se le conoció después como biotrauma. Entonces, si yo no tengo un control adecuado del volumen, no tengo un control adecuado de las presiones dentro de la vía respiratoria, derivadas del ventilador mecánico y la interacción con la vía aérea del paciente, no logro que el alvéolo esté estable, está aplaudiendo, está haciendo teletrauma, está aperturando, cerrando, aperturando, cerrando, aperturando, cerrando. Y esto puede ser derivado si está totalmente sedado el paciente y no hace esfuerzo inspiratorio de la frecuencia respiratoria que yo estoy programando en el ventilador o el técnico enaloterapista. Y si yo no sé programar flujo también lo puedo estar generando. Y no obstante, los alvéolos no son entidades así como los vemos aislados. Los alvéolos es una red, es un panal de abejas. Y así como se ve los hexagonitos de los panales de abejas, comparten paredes. Hay un fenómeno de interdependencia entre ellos de tal suerte que si yo jalo para un lado un alvéolo se deforma el que está al lado y yo puedo colapsar a otro y así. Entonces, el ateletrauma, el ese apertura y cierre cíclico que va a ser el alvéolo porque no está bien programado mi ventilador va a generar fuerzas de cizallamiento entre las paredes, van a estar chocando, si está uno que está aplaudiendo por los demás van a tener, van a estar jalados, van a estar deformados, van a estar haciendo fuerzas de fricción entre ellos. Entonces, pues la ventilación mecánica puede ser un riesgo, puede ser un peligro si no está bien controlada y si no está bien programada. A un lado a lo que ya está pasando propiamente dicho, ¿no? A una infección severa por el virus, por ejemplo. Entonces, a raíz de que se nos ha explicado y que entendemos ahora por qué un paciente que no tenía una lesión pulmonar per se la desarrolla y severísima. Se acuñó el término de ergotrauma y pues es por sus por las etimologías, ergotrabajo. Es decir, que todo lo que se genera programado por el ventilador se va a traducir en presiones y esa presión que va a estar siendo transmitida al pulmón le va a generar un trabajo. Entonces, si lo notan, yo he estado a partir que empecé a hablar de ventiladores empecé a hablar de procesos físicos porque dije que la ventilación mecánica está fundamentada en la ecuación del movimiento y cualquier persona que quiera hacer algo que implica movimiento pues tiene que recurrir a esta fórmula y lo que se hizo con la ventilación mecánica es una adecuación, un uso. Por lo tanto, todo tiene que ver con trabajo, presiones, resistencia, movimiento. Entonces, este ergotrauma inicia como una lesión mecánica. La respuesta que tiene el tejido a las presiones que se están generando, a los cambios, a la manera en la que se está moviendo el alveolo. Esto va a llegar a ser una lesión biofísica otra vez a producirse más inflamación esto se llama mecano transducción. De tener una fuerza mecánica que está lesionando al alveolo, hay una señalización bioquímica como respuesta de ese tejido que está siendo agredido. Y comenté muy al principio que el pulmón tiene una estructura de sostén rica en elastina, en ácido hialurónico y en colágeno. Las más débiles son las últimas dos, el ácido y el hialurónico, pero sobre todo la colágena. Entonces, si se está estire y estire y estire y estire el alveolo o aplaude y aplaude y aplaude y choque y choque entre sí y teniendo fuerzas de fricción y sisaya y entre más veces lo hagan, pues se genera lesión de esta matriz y la primera a lesionarse va a ser la colágena. Va a generar una ruptura microscópica, se fracciona, es como estar lesionando un resorte. Llega un punto en que el tejido se fatiga y aunque lo estire a lo mejor lo mismo siempre, primero ya no va a regresar a su forma. Afortunadamente el pulmón sí lo hace, ¿verdad? Pero se rompe, se empiezan a formar en la liga estrías que a la final van a terminar en su ruptura y esto va a generar más lesión, más inflamación, más aumento de la permeabilidad y entonces más edema y más lesión y todo lo que mencioné al principio crece y crece y crece y crece y si se rompe el pulmón pues vamos a tener una evidencia clínica llamada enfisema pulmonar enfisema subcutáneo perdón enfisema subcutáneo cuando se rompen solo los alveolitos y el paciente se siente el enfisema y ya una expresión mayor neumotórax. Entonces los objetivos de la presión de la ventilación mecánica van a estar fundamentados en las presiones esa presión esa presión que se va a ejercer al pulmón independientemente de si yo por ejemplo escogí o es benéfico para el paciente ventilarlo por volumen ese volumen que se va a a programar en el ventilador cuando entre el volumen a la vía aérea se va a transformar en presión entonces lo primerito una vez que se identificó que el ventilador puede generar daño Bali ¿no? anteriormente llamado Billy en las ratitas ya en el paciente es Bali ahora que está muy de moda decir vale Bali dijeron ok pues vamos a controlar las presiones no pueden estar las presiones fuera de estos rangos se han hecho muchos estudios muchos de ellos en modelos murinos se hicieron muchos estudios derivados ahora de la ventilación mecánica y resultaron dos muy importantes uno en el 98 en Brasil y otro en el 2000 el estudio brasileño obviamente pues los norteamericanos no le dieron la importancia ¿verdad? dijeron como un brasileño nos va a venir a decir cómo ventilar a los pacientes si ni ventiladores han de tener ¿no? entonces se desdeñaron mucho de lo que nos dijo este estudio este estudio brasileño marcó la diferencia en cómo se ventila un paciente el estudio fue pequeño y se tuvo que parar por ética porque los pacientes estaban resultando beneficiados de la estrategia montada entonces no podía seguir el estudio si había una diferencia en la mortalidad importante no era ético y el estudio norteamericano sale dos años después con bombos y platillos se anuncia ciertamente nos da mucho también se complementan si lo vemos así y entonces nos dicen que derivado de esto tanto de los estudios en modelos murinos como ya en la ventilación mecánica en pacientes con este síndrome tenemos que tener controladas estas presiones la presión máxima o pico que nos dice la presión que está en la vía de conducción en la vía aérea de conducción la presión plató o meseta que es la de un subrogado de la presión alveolar porque no podemos tener un transductor que llegue al alveolo y nos diga qué presión tiene a la máxima sí podemos meter un transductor pero al alveolo no podemos llegar entonces tenemos un subrogado de esta de esta presión que es la plató o meseta y decimos que es la presión del alveolo y pues el promedio de estas dos es la presión media la presión media tiene implicaciones cardiovasculares porque pues el pulmón y el corazón trabajan juntos y tienen interacciones entre ellos mecánicas y físicas y fisiológicas entonces derivado de esto también se pudo medir el desplazamiento que hace el pulmón para la insuflación que se llama distensibilidad y la distensibilidad hay de dos tipos la dinámica y la estática y se miden mililitros por centímetro por centímetro de agua esa es la distensibilidad normal más menos por diferencia de género pero generalmente esa es la distensibilidad y esta no la mide gracias a Dios el pulmón el ventilador por muy de muy digamos sencillo que sea nos lo da y nosotros podemos estar vigilando cómo se mueve esa distensibilidad y también nos dicen los estudios que tenemos que ver esta otra presión que es conocida como PIB la presión positiva al final de la inspiración por sus siglas en inglés que también se conoce como PEP y esta nos dice que es la presión que queda dentro del alveolo una vez que sale el flujo respiratorio y esta presión nos mantiene abierto al alveolo de tal suerte que nos impide que se cierre que haga ateletrauma y consecuentemente de atelectasias sin embargo la y bueno la interacción de todo esto es de cosas mecánicas que están entrando al pulmón las podemos ver en su interacción en tiempo real con el paciente y vemos cuál es la adaptación que tiene el paciente y podemos leer las curvas de ventilación y los especialistas en medicina crítica tomamos decisiones en función de esto tanto de controlar esas variables medir la distensibilidad y verificar por qué está cambiando ¿verdad? tomar decisiones respecto al PIP y ver cuál es la adaptación y qué tanto lo tolera ese pulmón distensibilidad hablando de ventilación mecánica es un cambio de volumen por unidad de presión si notan distensibilidad tiene unidades en mililitros y centímetros de agua que pueden traducirse a milímetros de mercurio entonces cada cambio de volumen por unidad de presión nos va a decir si un pulmón es distensible o no si yo requiero mucha presión por ejemplo una presión de 10 para generar un volumen de 5 pues tengo una distensibilidad baja si yo tengo una presión de 5 y con esto genero 10 mililitros de volumen pues tengo una distensibilidad alta y yo lo puedo ver graficado en el ventilador entonces estas son las presiones que entran en juego recordando siempre que la ventilación mecánica invasiva es antifisiológica porque la ventilación espontánea es de presión negativa debido a la que la caja torácica es de presión negativa negativa ¿de acuerdo? entonces si yo no controlo la presión máxima que es la presión que me está dando la vía aérea voy a tener trauma entonces esta debe ser ya vimos menor de 35 ¿y por qué 35? porque ya se estudió el punto de corte entonces todas las presiones que tenemos en el tórax y la presión que relaciona la presión del alveolo la presión plató o meseta con la presión pleural nos va a dar una presión muy importante que se conoce como transpulmonar que nosotros también la tenemos cuando estamos ventilando espontáneamente la presión transpulmonar es muy importante porque nos va a mantener el pulmón abierto no colapsado y también nos va a hablar de otros fenómenos y de otras mediciones que ha resultado de estudiar el efecto de la ventilación mecánica para prevenir que sea dañina sobre todo en un contexto de lesión pulmonar entonces la primera presión que nos va a aparecer a la mejor en el ventilador va a ser esta la pico o máxima y ya sabemos que nos va a traducir presión de la viaria de conducción y que su límite es menos de 35 centímetros de agua y que si esta pasa de este límite el paciente va a experimentar varotrauma el trauma debido a la presión que aumentó un paciente que tose puede llegar con el ventilador a medir presiones de 50 60 entonces es importante tener al paciente acoplado a la ventilación evitar esas subidas abruptas de presión por ejemplo un paciente que un paciente una persona que toca la trompeta llega a subir a esas presiones a 60 sin ventilación son unas presiones impresionantes que el pulmón puede tolerar sin embargo esa es en ventilación espontánea en ventilación invasiva un límite de seguridad es ese la presión mesetoplato que deriva de la presión del alveolo que tenemos como medida indirecta porque no es directa se mide con una maniobra que los ventiladores también tienen para yo poder medir esta presión se tiene que igualar la presión en todo el tórax por lo tanto yo tengo que hacer una pausa una pausa inspiratoria porque también hay pausa expiratoria de la pausa inspiratoria de por lo menos .5 segundos se van a igualar las presiones dentro de la vía y nos va a dar esta presión o sea la presión en plato no siempre va a estar marcada en el ventilador va a depender de esta maniobra y también del modo en el cual está el paciente yo no puedo medir presión en plato en un modo controlado por presión porque dije que teníamos que igualar las presiones y en el modo controlado por presión la presión está igualada entonces no me la va a dar no va a haber ese cambio no va a poder el ventilador reconocer un cambio de presión entonces siempre la voy a medir en un modo controlado por volumen hay una tendencia de un grupo que propugna que podemos medirla ciertamente no es lo correcto y lo fisiológico lo correcto es medir la presión plato siempre en un modo controlado por volumen el límite máximo es ese 30 por arriba de este daño al alveolo directamente si yo lo sobrepaso el alveolo son como las palomitas de maíz en el microondas yo siempre hago ese ejemplo con mis residentes siempre les digo ustedes cuando meten una bolsa de palomitas al microondas las palomitas van reventando de acuerdo pues ahora sí que a lo que la semilla está determinada verdad va incrementando el calor dentro del microondas y van de acuerdo a como está diseñada esa esa palomita ese granito va reventando de acuerdo al límite que tiene de la temperatura lo mismo pasa con los alveolos los alveolos van abriendo y pasa como las palomitas tienen un tiempo de apertura las palomitas unas brotan hasta el final o a veces uno abre la bolsa y hasta ahí brotan y algunas pues ya no brotan y se quedan sin brotar y otras brotan rápidamente eso pasa y esta presión nos haría el símil de medirla de medirlo de lo que pasa dentro de un microondas y este valor de seguridad es ese menos de 30 centímetros de agua ahí yo estoy asegurándome que el alveolo no está superinflado porque un alveolo colapsado no me sirve me genera daño pero un alveolo superinflado me sirve menos y me genera más daño la otra presión que comúnmente vamos a ver en el ventilador va a ser esta la presión media de la vía aérea y es el promedio de las presiones anteriores aritmético su implicación es cardiovascular si las otras suben esta sube ¿cierto? porque es un promedio entonces yo tengo que controlar las otras para mantener constante o lo más cercano posible a ese valor de menos 20 centímetros de agua esta presión ¿por qué? porque el pulmón y el corazón tienen interacciones yo puedo causar choque en un paciente que no tenía choque por el simple hecho de no tener controlada esta presión y existe otra que a raíz del año 2015 2016 el brasileño que comentaba yo anteriormente que lo desdeñaron lo vituperiaron y dijeron no tu estudio no tiene muchos sesgos y no nos es funcional y nosotros tenemos la verdad absoluta demuestra que desde entonces tenía razón y nos dice que nosotros podemos medir una presión que es muy importante y que nos va a tener asegurada digámoslo así de alguna manera la protección del pulmón y es la resultante de la presión meseta o plató del alveolo menos la pip que yo programé en el ventilador o que requiera ese paciente mejor dicho que requiera ese paciente si yo hago esa resta aritmética y tengo una presión plató de menos de 15 centímetros de agua yo voy a estar dentro de la protección pulmonar y probablemente no haya un daño asociado a la ventilación mecánica entonces la presión plató me está diciendo cuánta presión hay dentro del alveolo y el pip es una estrategia una herramienta que yo tengo para que el alveolo no se cierre entonces de su resta aritmética me va a decir que el alveolo está abierto que no se cierra que el alveolo está abierto y que no se pone como globo no se superinfla y no me sirve esta presión se llama presión de distensión o lo que se conoce por su término anglosajón driving pressure o presión de conducción traduciéndolo literalmente ¿no? los dos términos del inglés esta presión de distensión si yo la mantengo en ese rango de restar una presión plató dijimos que la presión plató es de menos de 30 ¿no? digamos que tiene 30 y si tengo un pip de 15 ¿cuánto sale de esta presión de distensión? pues 15 si yo no me paso de la presión plató aunque tenga un pip alto pues estoy dentro de rangos y mi alveolo aunque requiere de mucha presión para estar abierto y no colapsado no se está haciendo como globo gigante y no me sirve tampoco y también se puede romper ¿no? entonces es muy importante tener las presiones del pulmón vigiladas para evitar daño volvemos a los términos dije que ventilación mecánica va a ser ecuación del movimiento distensibilidad elastancia resistencia flujo y dijimos que la distensibilidad es un cambio de volumen por unidad de presión es decir es la capacidad que tiene el pulmón para deformarse después de una presión si yo al ventilador le programo una presión de 10 centímetros de presión inspiratoria de 10 centímetros de agua pues esa va a ser transmitida a la vía aérea y va a generar un volumen pero si yo le programo un volumen de 450 mililitros este va a entrar al sistema y como son tubos va a generar un volumen entonces ese volumen va a generar una presión después porque las paredes de la vía respiratoria y las paredes del alveolo se van a traducir todo esto en un volumen en una presión en una presión entonces esta presión me va a decir ¿qué presión necesito yo para deformar ese pulmón y que se dé el proceso de inspiración? ¿verdad? y la elastancia como ya mencioné anteriormente es la capacidad que tiene el pulmón de regresar a su tamaño original como la liga ¿recuerdan? después de haber sido sometido a esa presión porque todo su aparato elástico colágeno ácido hialurónico y elastina se estiran cuando insuflamos o cuando entra la programación del ventilador y luego la expiración en ventilación mecánica es pasiva nosotros solo vamos a programar inspiración entonces llega el ventilador hace lo que tiene que hacer ¡pum! abre su álbum la expiratoria y el paciente expira por fenómeno pasivo como lo hacemos sin ventilador entonces todo lo que programemos en la inspiración va a repercutir en la expiración y del juego de esto de la distensibilidad de la fuerza para que se deforme el pulmón y entre aire hay dos tipos una dinámica que se traduce al tórax y una estática que nos traduce qué movimiento pasa dentro del alveolo y claro que las puedo calcular este cálculo ya lo hacemos nosotros pero la presión pico me la da el ventilador el volumen corriente lo programo yo de acuerdo a las necesidades del paciente y a la estrategia respiratoria el PIP de la misma manera y de el juego de esas variables del cociente de esto nos da la distensibilidad que tiene el tórax y nos da la distensibilidad que tiene el alveolo únicamente sustituyendo la presión pico por la presión plató que voy a medir después de una pausa inspiratoria entonces derivado de lo que me da el ventilador yo puedo hacer cálculos y puedo también ver qué tanto se distiende ese alveolo yo necesito tener una estrategia de ventilación lo suficientemente estable para que el alveolo no se me colapse pero tampoco se haga como un globote que no difunda oxígeno porque no va a difundir y si se va a dañar y me va a dañar más al pulmón entonces de la presión de distensión o del driving pressure que comenté anteriormente esta es la representación el alveolo entra el flujo inspiratorio ¿verdad? entonces pues va a incrementar un poco su tamaño pero no me interesa que lo incremente mucho me interesa que lo incremente lo suficiente para que haga hematosis para que el oxígeno difunda ¿sí? pero antes yo ya le di una presión el PIP que voy a programar en el ventilador suficiente para que no se me colapse porque abrir un alveolo va a requerir más presión y en la apertura lo puedo dañar entonces eso es la presión de distensión o driving pressure que tiene que medimos y que queremos lo menos que lo haga que no haga un recorrido muy grande ese alveolo que está ahí ventilando entre la inspiración y la expiración de tal suerte que yo necesito que sea de menos de 15 para asegurarme que el alveolo no se colapsa pero no se sobre distiende si se colapsa no me sirve y si se sobre distiende se lesiona y entonces no voy a tener una lesión sino varias entonces ¿qué voy a hacer? pues tengo que prevenir todo esto tratar la causa que generó el daño pulmonar estamos en un problema porque todavía no tenemos eso no hay tratamiento efectivo total hasta el momento para SARS-CoV-2 que genera sira entonces ¿qué sí puedo hacer? limitar el daño que puede hacer el pulmón el ventilador al pulmón ¿cómo? limitando la presión que no se sobre distienda que no se cierre que la frecuencia no sea muy alta y que el flujo sea lo lo menos dañino también porque anteriormente decían no pues con la presión ya no también el flujo la manera en que llega el aire el oxígeno puede dañar entonces han resultado muchos conceptos y no nada más es lesión por aumento de la presión varotrauma lesión por aumento del volumen y la distensión que puede hacer el alvéolo volotrauma lesión por la apertura y cierre del alvéolo a teletrauma y de eso pues biotrauma dijimos ¿no? también que el alvéolo esté estresado como lo estamos ahora muchos y que tampoco esté deformado evidentemente pues no tenemos una traducción estrés ya entró a nuestro vocabulario estrés como tal uno se estresa por presiones ¿cierto? bueno pues el alvéolo también si la presión está muy alta me estresa se estresa y si la presión es alta se sobre distiende hay zonas que se colapsan hay zonas que se abren y todo y como es un panal de abejas y luego comparten paredes si uno se si uno se colapsa pues deforma había yo dicho a los que le están alrededor y entonces eso va a generar una deformación o strain eso se conoce en la literatura strain está deformado está estresado y está deformado y todo eso va a estar ligado a la ventilación mecánica más el daño pero ¿por qué? porque cuando se se la lesión pulmonar se se definió por primera vez cuando les comentaba yo respecto a las guerras y a a 1968 que se definió por primera vez el SIRA el síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto lo asemejaban y le pusieron adulto porque se asemejaba a la membrana yalina de los recién nacidos sin embargo la diferencia que hay con la membrana yalina es que la membrana yalina tiene a ser más homogénea y responde a darle surfactante porque se produce porque no hay surfactante en el SIRA en el SIRA pasa lo mismo hablamos porque no hay surfactante y si lo hay hay de mala calidad pero la lesión es heterogénea el pulmón no tiene lesión no es todo un lóbulo no es todo un pulmón hay regiones respetadas y de acuerdo a la posición del paciente hay zonas ventilatorias también por eso una estrategia es el prono cambiar esas zonas mejorar la oxigenación y limitar todas esas cosas que ven en pantalla hacer homogéneo lo más posible el pulmón digamos que el pulmón nació para estar boca abajo lo que más estabiliza el pulmón ventilando sin una estrategia de ventilación mecánica sin un ventilador o sin ventilador como lo estamos viendo ahora a raíz de esta pandemia es más estable boca abajo que boca arriba entonces es muy importante porque probablemente vean traten pacientes que requieren estar boca abajo y eso es una estrategia aprovechando que todo es físico física que da estabilidad al pulmón por lo tanto pues tenemos estrategias que ofertar al paciente sin embargo para hacer la situación más complicada todavía de lo que he comentado el famosísimo virus nos dice que no nada más se comporta como el tipo 2 que ven en pantalla que todo lo que hasta el momento comentado se refiere al pulmón tipo 2 que vemos en esa tomografía nos dice ah creían que me conocían pues no la evolución clínica de la infección grave por virus SARS-CoV-2 genera dos tipologías la primera se ve no muy mala se ve bastante bien el parénquima parece que no le pasó nada sin embargo el pulmón tiene un problema muy importante cuál es ese problema cuando el pulmón tiene problemas de oxigenación es decir baja el oxígeno a nivel sistémico identificado por los quimio receptores que tenemos y que estimulan la frecuencia respiratoria dicen ok me falta oxígeno respírale más rápido no el pulmón hace vasoconstricción el famosísimo virus evita esto y entonces el pulmón no hace ese mecanismo de adaptación el pulmón está vasopléjico y entonces hay un montón de unidades alveolares mal perfundidas bien ventiladas o al revés o sea hay un montón de cortos circuitos hay alteración en la ventilación perfusión y eso genera un tipo respiratorio también y una estrategia respiratoria encaminada a ese tipo de pacientes el del otro lado es conocido es estamos acostumbrados y es el que he descrito hasta el momento el pulmón de tipo 1 que no se ve tan fregado ¿verdad? radiológicamente está vasopléjico tiene alteraciones de la ventilación perfusión por eso hay hipoxemia y severa muy severa y por eso el paciente clínicamente no parece que tenga esa saturación ¿no? el paciente llega tiene molestias dice que le falta el aire no lo vemos evidentemente y satura bajísimo la razón es vasoplejia ventilatoriamente no se comporta mal es lo que nos tenía locos cuando resultó el patrón clínico bueno ¿por qué si no se ve tan mal radiológicamente no cumpliría como tal la definición de SIRA que hemos visto al principio lo ponemos al ventilador y tampoco se comporta como tal no baja la distensibilidad no incrementa presiones bueno entonces ¿por qué no? el oxígeno no hace lo que tiene que hacer bueno pues ya se identificó está vasoplejico y todavía tenemos que estudiar más respecto a este tipo primeramente lo identificaron como low como bajo como L posteriormente se le da el tipo 1 y estamos hablando de cambio de días ¿no? de un mes a otro ya se llamaba de otra manera este pulmón no tiene tanta afectación en su distensibilidad o sea no le cuesta tanto deformarse y meter aire el problema es que el oxígeno no difunde el volumen corriente que tiene es alto este responde muy poco a las estrategias que se han ideado para mejorar la oxigenación que son las estrategias de reclutamiento es decir abrir compresión alveolos cerrados y tiene el paciente mucha hipoxemia ¿por qué? porque está perdida su regulación está vasopléjico el pulmón del otro lado es el conocido es el ya estudiado sin embargo es poco los pacientes que lo presentan como tal la mayor parte de los pacientes presenta el tipo 1 el tipo 2 ya es conocido lo he explicado se parece muchísimo a la neumonía grave bacteriana ¿verdad? tanto fuera del hospital como dentro se parece y tiene una evolución radiográfica y en su interacción con el ventilador ese pulmón lo conocemos y se comporta como tal a diferencia del otro su volumen corriente el volumen que entra en una inspiración es bajo ¿por qué? porque su destensibilidad está baja responde a la presión podemos abrir alveolos como palomitas de maíz responde a los cambios de posición a ventilar al paciente poco abajo el prono y la hipoxemia ¿qué sabemos? pues sabemos que es de muchos factores la he venido describiendo desde el principio entonces tenemos un gran problema de frente y tenemos que aterrizar todo esto a la ventilación mecánica entonces nosotros no respiramos ventilamos la función principal del sistema respiratorio es proporcionar oxígeno a los tejidos y eliminar el dióxido de carbono ¿para qué? para que se produzca energía y para esto se requiere que el sistema respiratorio esté íntegro desde la nariz hasta donde se lleva a cabo la hematosis y que cada uno de sus componentes funcione y lo haga de manera efectiva entonces dijimos que la ventilación mecánica imita la función del pulmón en el tiempo es una función que está sustituida en función del tiempo y también el tiempo hace que se recupere está diseñada para sustituir esta función sin embargo si se provee de manera inadecuada es deleteria ya vimos cuáles son todas y cada una de las lesiones de las cuales se deriva un ventilador mecánico es esto tenemos el área de la programación tenemos el panel de monitoreo en donde vemos reportadas las presiones distensibilidades lo que hemos programado y la interacción que tiene lo que programamos con el paciente las famosas curvas de monitoreo dependiendo que relacione cada una de estas curvas será que sea solamente una curva o un bucle tenemos abajo las maneras en las cuales podemos seguir programando al paciente y también tenemos las válvulas ¿verdad? tenemos la conexión a la toma de oxígeno a la toma de aire los colores son internacionales siempre el oxígeno es verde o puede ser una manguera blanca pero con una identificación verde o una malla verde y siempre la toma de aire amarilla está la toma de corriente está el panel de alarmas porque tenemos que como ya dije se tiene que monitorizar la presión y cuál y todo lo que programemos entonces tenemos que tener panel de alarmas en el punto que nos alerte cuando se está la presión elevando y que se pueda romper el pulmón que el volumen se está perdiendo o que hay mucho volumen o que el flujo se está entregando de manera inadecuada tenemos la válvula expiratoria que es la que conduce el flujo de salida del paciente de la expiración la válvula inspiratoria ¿verdad? y en el trayecto de estos del circuito están los sensores sensor de flujo sensor de volumen en función de los sensores serán mis alarmas ¿verdad? están las trampas de condensación ¿por qué? porque el aire el oxígeno no va seco va humedificado y viceversa entonces hay condensación en el en el circuito y a veces algunas algunos especialistas o algunos sinaloterapeutas les gusta utilizar trampas térmicas con la facilidad o con la finalidad de que las secreciones sean más fluidas y entonces se condensa agua y eso genera resistencia porque disminuye el diámetro del circuito tenemos la nariz biológica que ahorita cobra una importante función la famosa filtro EPA ¿verdad? que es un filtro que nos impide que salgan todas las bacterias hacia del pulmón hacia el ventilador o viceversa ¿verdad? y bueno su adaptación al paciente este es el esqueleto de un ventilador mecánico sencillo el más sencillo tiene este esquema ¿no? cada vez son más pequeños más sofisticados más bonitos es un ventilador viejito pero muy funcional es el ventilador que tenemos en nuestra unidad tiene su panel de monitoreo como lo ven nosotros no podemos ventilar pacientes si no estamos viendo el panel de monitoreo es como entrar a ciegas a un cuarto y pedir que se haga una tarea si no se conoce tenemos el panel de programación y el panel de alarmas este no es digital es meramente analógico ya tenemos digitales pero es de lo más sencillo de mostrar como comentaba yo al principio la ventilación normal es la ventilación fisiológica es negativa y lo vamos a ver cuando se da la inspiración sube las presiones dentro del tórax la presión se hace más negativa la presión del tórax es de menos tres a menos cinco centímetros de agua cuando hay un proceso de inspiración el diafragma desciende y disminuye aún más la presión hasta menos siete llega a ver en una inspiración muy profunda hasta menos diez esta diferencia de hacer más negativa la presión hace que haya una diferencia con respecto a la barométrica a la presión del ambiente del aire y esto genere que se cuele el aire por física por ley de gases por ley por ley de Boy por ley de Charles y la expiración es al contrario ¿verdad? la presión que estaba positiva se vuelve que estaba negativa perdón se vuelve positiva y se vuelve más positiva que la presión atmosférica y entonces el aire sale expelido ¿verdad? todas las fuerzas elásticas del pulmón están diseñadas para el colapso esa es la elastancia del pulmón ¿qué pasa con la ventilación mecánica invasiva? es positiva entonces requerimos de generar una presión suficiente para que se dé ese fenómeno la expiración va a ser igual que la anterior es pasiva pero todo lo que yo programe en la inspiración va a recalar en la expiración ¿cuáles son los parámetros normales que nos van a eliminar o que nos van a limitar la lesión inducida por la ventilación y que esto incremente la lesión del ventilador y entonces esté en un problema y mi paciente pues fallezca ¿no? los parámetros comúnmente utilizados pues es tenemos que programar un volumen corriente el volumen que va a entrar con cada inspiración tenemos un volumen corriente con ventilación mecánica y sin ventilación mecánica ¿verdad? tenemos una frecuencia respiratoria tenemos un tiempo inspiratorio y un tiempo expiratorio y una relación que existe entre ellos ventilamos un porcentaje de oxígeno al 21 de 21% que es su presencia de oxígeno en la atmósfera tenemos un volumen residual un volumen residual respiratorio una capacidad pulmonar y el tipo de ventilación que hacemos en la ventilación fisiológica como la estamos haciendo ahora es negativa dijimos que la ventilación mecánica invasiva iba a emular lo que hace la ventilación fisiológica sin embargo en lugar de ser negativa es positiva entonces también tenemos que programar un volumen corriente ¿verdad? tenemos que programar una frecuencia respiratoria un tiempo inspiratorio una relación entre la inspiración e expiración dependiendo del modo ventilatorio un flujo o un tiempo inspiratorio solamente una fracción inspirada bueno yo puedo elevar la fracción inspirada de oxígeno dependiendo de las necesidades y de la patología y de la severidad de la patología y del grado de hipoxemia y una presión positiva que me va a ser las veces de esos volúmenes residuales y ya vimos qué efecto tiene el PIB dentro de la vía aérea cómo lo mantiene abierto pero también tengo que elegir qué modo no puedes puede ser volumen puede ser presión puede ser totalmente controlado puede ser asistido o puede ser espontáneo entonces tenemos que programar verificar lo programado monitorizar y ver su resultado cómo pues que tanto oxígeno está pasando que ese es mi ese es mi mi objetivo es de que el paciente oxigene oxigene mejor se deshaga del CO2 oxigene mejor y como toda ley y más la de gravedad todo lo que sube tiene que bajar todo lo que se programa es susceptible de ser medido todo lo que se programa se tiene que medir y eso lo hacemos en el monitoreo cómo se si está adecuada mi ventilación mi programación bueno con los gases arteriales con el oxímetro de pulso obviamente toda mi estrategia va a estar montada para vencer las resistencias para mejorar la presión para mantener el alveolo abierto para evitar que se colapse para evitar que se deforme que se me estrese el pobrecito y que el oxígeno diga ay que bueno ya puedo pasar y pasa y oxigena y mi paciente obviamente hace lo que tiene que hacer todos los tejidos que requieren oxígeno o sea todos y hagan su función y el paciente esté perfectamente bien con un pH adecuado con una oxigenación adecuada con una presión de CO2 adecuada sin consumo de bicarbonato y saturando perfectamente derivado de lo que yo estoy haciendo con la ventilación mecánica ¿qué vamos a programar primero? primero lo que primero va a preguntar el ventilador por lo más viejito que sea y lo más simple que sea es ¿qué tipo de paciente? porque son los mismos ventiladores para los niños exceptuando los osciladores de frecuencia rápida seguido me va a decir ¿qué modo? ¿cómo sé qué modo? bueno el modo puede ser controlado asistido o una mezcla de los dos que a mí no me gusta mezclarlo o está controlado o está asistido o está espontáneo ¿de qué va a depender? ¿de quién haga el esfuerzo inspiratorio? ¿quién es el famosísimo disparador de la inspiración o trigger? si el paciente hace esfuerzo pues entonces el paciente no está controlado está asistido si el paciente hace un esfuerzo y no termina la inspiración el ventilador lo ayuda pues entonces está asistido si el paciente prácticamente hace toda la fase inspiratoria es el disparador y hace las fases de la inspiración pues entonces está espontáneo como lo estamos haciendo nosotros en este momento entonces ¿de qué va a depender? ¿de qué tipo de modo esté el paciente? pues de quién sea el que dispara la fase inspiratoria si el disparador es el ventilador está controlado si el disparador es el paciente está asistido y dependiendo de cuántas fases necesita de apoyo será que esté espontáneo o no ¿de acuerdo? ahora cuántas maneras hay de ventilar a un paciente pues hasta el momento dos y la conjunción de esas dos lo más sencillo es estas dos volumen es decir yo programo un volumen que el ventilador va a entregar al paciente como lo ven en la parte de abajo o una presión y los otros modos de ventilación es el conjunto de estas si yo quiero a mi paciente por volumen porque me gusta porque lo sé usar porque lo sé monitorear porque me conviene porque voy a medir presión plato meseta lo pongo por volumen en boga está la ventilación por presión la mayoría de los intensivistas utilizamos presión porque la más sabemos monitorizar ¿cuál es mejor? ninguna todas están las dos son buenas si las sabemos utilizar yo puedo programar un volumen corriente o puedo programar una presión que va a generar un volumen ¿cómo sé que vale es el volumen que le toque a ese paciente? porque si yo lo controlo por volumen pues tengo que poner 420 mililitros 500 mililitros 700 mililitros o si es un bebecito 120 ¿no? ¿cómo sé? o si yo programo una presión esa presión a su vez se va a traducir en un volumen es decir si yo le pongo presión inspiratoria de 10 centímetros de agua esa me va a generar un volumen entonces ¿cómo sé cuál es el volumen que se va a entregar al paciente y a lo que se llama volumen corriente o tidal? ¿cómo lo sé? derivado de los estudios que comentaba yo en la evolución de CIRA está este estudio que es el de los años el del año 2000 el famosísimo estudio ARSNET ¿verdad? el que quiso demostrar que el brasileño no tenía como mucha razón tomó muchas cosas que él hizo pero pues decidió perfeccionarlas y demostrarnos que iban a hacer la diferencia ciertamente lo hemos tomado desde entonces desde el 2000 son 20 años ya y sacó dentro de las cosas buenas que tiene sacó esta fórmula el volumen corriente el volumen que entra que entrega el ventilador deriva de la fórmula de peso predicho es muy importante recordar que los pulmones están diseñados para un sujeto modelo de 70 kilos el pulmón el pulmón del paciente de 150 no es un pulmón de 150 kilos es un pulmón de 70 nos va a tener más problema por la restricción de los tejidos pues sí y del abdomen pero el pulmón no es hay no hay un pulmón de 150 kilos y un pulmón de 70 hay un pulmón de 40 hay un pulmón estándar en dimensiones entonces a ese se le va a dar el peso predicho del paciente para los hombres y para las mujeres está la fórmula y está en función de el género de esas constantes y de la estatura en centímetros del paciente entonces yo calculo el peso predicho de mi paciente y entonces una vez sacando el peso predicho que tiene el paciente le puedo dar o 6 mililitros por kilo o 8 mililitros por kilo el volumen intermedio es ese se hizo se calculó un volumen corriente para un paciente de 1.65 metros o sea 165 centímetros al ser hombre se aplica la fórmula nos da un peso predicho de 60.46 kilos y decidimos darle 7 mililitros entonces al darle 7 mililitros por kilo nos da un volumen corriente de 430.26 que le vamos a dar al paciente 430 o 431 mililitros y ya tenemos el volumen corriente que vamos a programar pero si yo estoy programando presión entonces tengo que ver ponerle la presión que me va a generar ese volumen ¿cuál? pues tengo que ventilar al paciente porque a lo mejor hay un paciente con una distensibilidad muy alta y con 5 de presión me genera ese volumen o más y hay un paciente con una distensibilidad muy baja y con 20 de presión me va a generar eso entonces depende de la interacción que tenga el ventilador con el paciente pero ¿cómo saco el volumen corriente? aplicando la fórmula de peso predicho de acuerdo al género y me da y decidiendo si le doy entre 6 u 8 mililitros por kilo de peso dependiendo también del grado de lesión que tiene mi paciente entre más volumen pues más presión ¿verdad? y entre menos pues a lo mejor menos volumen pero a lo mejor me lo tolera poco ¿qué otra cosa le voy a a programar? pues la frecuencia respiratoria al paciente yo tengo una frecuencia respiratoria anteriormente se usaban volúmenes corrientes muy altotes por arriba de 10 12 y generaban mucha lesión se limitó el volumen corriente y estamos entre 6 y 8 ya sabemos cómo ahora la frecuencia la frecuencia es un estándar más o menos en promedio ventilamos entre 12 14 respiraciones por minuto y eso lo emulamos anteriormente dábamos ventilaciones más altas 16 18 queremos corregir el CO2 con frecuencia a partir de que nos dicen que el ventilador nos genera daño generalmente mantenemos frecuencias respiratorias de no más de 18 o 20 no más y entre más baja sea la frecuencia mejor porque el pulmón está menos estresado y hay menos fracturas en su en su aparato de sostén porque dijimos que entre más veces se abre y se cierre también dado no solamente por la presión que genera el alveolo sino por las veces que se está haciendo el circuito menos lesión va a tener el paciente entonces la frecuencia respiratoria prácticamente va a ser la de un paciente la de una persona normal ahora ¿qué otra cosa tengo que programar? pues ¿cuánto va a durar la inspiración? dijimos que los ventiladores son inspiratorios la inspiración es pasiva pero si yo programa una inspiración prolongada pues voy a tener una inspiración chiquita y voy a tener repercusiones voy a empezar a retener CO2 probablemente y el paciente va a empezar a decir pues voy a tener que subir la frecuencia respiratoria y se va a empezar a desacoplar con el ventilador entonces normalmente el tiempo inspiratorio tiene una relación de 1 a 2 la inspiración es muy rápida entra muy rápido el flujo la inspiración es más pasiva más pausada dura 2 veces la inspiración o 3 dependiendo entonces si yo tengo un modo controlado por presión con que con que con que calcule el tiempo inspiratorio es decir el 33% darle el 33% me va a generar una relación normal de 1 a 2 si yo doy por arriba del 33% pues va a durar más tiempo la inspiración pero si yo tengo un control flujo un control volumen no voy a calcular directamente la relación inspiración expiración con ese 33% sino voy a tener que programar flujo el flujo va a ir entre 30 a 40 litros por minuto me va a dar una relación IE normal de 1 a 2 entonces va a depender la relación IE de que modo de que esté limitado el paciente si por presión o por volumen si es por presión yo directamente la programo si es por volumen tengo que tengo que programar flujo y consecuentemente el ventilador me va a decir que relación IE tiene mi paciente y después voy a programar PIP este es una estrategia terapéutica muy importante que me va a mantener el alveolo abierto que no se va a cerrar no se va a sobre distender y puede ir desde 5 hasta 50 como lo ven en la en la en la en la imagen de que va a depender de que grado de lesión pulmonar tenga el paciente si sabemos o no titular PIP el mínimo que le podemos dar al paciente es 5 por arriba de 10 ya es estrategia y el paciente preferentemente tiene que estar controlado es decir sedado y bien acoplado entre 12 y 15 estamos haciendo estrategia de apertura de alveolos por lo tanto tiene que estar bien sedado y bien acoplado a la ventilación hay quien usa por arriba de esto y entonces el riesgo sube de todo lo que hemos hablado anteriormente si no se sabe titular bien el PIP ¿por qué? porque este va a entrar y va a empezar a elevar las presiones que tenemos que tener controladas la pico la media y la meseta o plató en este caso este tiene programado 4 ¿sí? y bueno ¿qué una manera fácil de de programar PIP pues el estudio que mencioné anteriormente para el cálculo del peso predicho y sacar el volumen corriente o tidal es esta tabla de acuerdo al PIP es la FIO2 y viceversa es decir yo no puedo tener una FIO2 de 100 o sea de 1 de 100 por ciento con una PIP de 5 y no puedo tener un una un PIP de 14 o 15 con una FIO2 al 40 ¿no? no es como no es como congruente entonces este estudio también nos mostró en uno de sus brazos que podemos titular PIP es decir saber que PIP le corresponde al paciente en función de la FIO2 es la forma más sencilla hay unas formas mucho más sofisticadas que hacemos en la terapia intensiva y programamos el PIP que requiere el paciente de acuerdo a su mecánica algo muy importante que ha derivado de los estudios que se han hecho precisamente en el paciente con lesión pulmonar por virus SARS-CoV-2 es no dar más de 15 de PIP no hay beneficio hay más perjuicio y si lo ven por la tabla le toca el 90% a la FIO2 o sea así de severo está la lesión pulmonar que hace que no entre oxígeno que no haga hematosis y así se programa la FIO2 como tal ya sea digital o de manera mecánica como se observa se programa en este caso es 25 podemos dar 60 una FIO2 por arriba del 60% genera lesión por oxidación entonces siempre que montamos una estrategia procuramos montar la estrategia mejorar la mecánica del paciente y bajar con con una celeridad propia la FIO2 no por decir ah es que tiene que estar por debajo no irlo bajando paulatinamente y ver si mi estrategia está funcionando con el objetivo de estar por debajo del 60% y reducir el riesgo de que el pulmón se dañe más la otra parte muy importante le tenemos que programar sensibilidad al ventilador lo podemos dejar muy insensible que no sea capaz de verificar el disparo el esfuerzo que está haciendo el paciente y entonces va a estar controlando siempre al paciente y nunca nos vamos a dar cuenta cuando el paciente tiene un esfuerzo adecuado y puede ventilar de manera asistida con el respirador con el ventilador si lo dejamos muy insensible a lo mejor no nos damos cuenta nunca y si lo dejamos muy sensible pues el ventilador se va a estar disparando y disparando y suene y suene y suene y va a hacer algo de que se llama autodisparo y va a generar un problema entonces hay varias maneras de programar sensibilidad este ventilador que es de una generación pasada es por presión a este le va a costar más al paciente o sea el ventilador va a tener que censar un cambio de presión para que diga ah ok ya está haciendo la ventilación empezando el paciente y lo grafique como se observa allí que es la parte negativa de la curva la primera curva si dejamos si hacemos esto por flujo es mucho más fácil porque el paciente con un esfuerzo no tan grande como por presión el ventilador va a ser capaz de reconocerlo siempre y cuando lo dejemos en una sensibilidad adecuada no muy alta no muy baja entre 2 y 4 está bien entonces los parámetros de ventilación mecánica que vamos a programar en el adulto es ese el modo de que depende de si está controlado o está asistido el paciente de que depende de quien hace el esfuerzo primero quien es el disparador o trigger cual es el límite bueno que voy a programar volumen o presión cual es mejor no hay mejor cual es el que se manejar el que se programar verdad si aplicamos la fórmula de volumen tidal de 6 a 8 mililitros por kilo de peso predicho que ya vimos pues volumen es el más sencillo porque si no voy a tener que estar vigilando que presión me va a generar un volumen corriente de 6 a 8 mililitros por kilo de peso predicho una frecuencia respiratoria habitual casi normal una relación inspiración expiración igual casi normal excepto cuando nosotros por estrategia queremos que dure más tiempo la inspiración y mejorar la oxigenación sin embargo todo lo que programemos en la inspiración va a repercutir en la inspiración la inspiración la hace el ventilador la inspiración lo hace el paciente pasivamente si yo estoy controlando al paciente por volumen tengo que programar flujo ese es el flujo normal que me va a dar más o menos un tiempo inspiratorio de 1 a 2 1 a 3 si no voy a tener que programar el tiempo inspiratorio que generalmente si quiero tener una relación normal de 1 a 2 va a ser el 33% para la inspiración la FIO2 puedo programar desde el 21% hasta el 100% cuál es mi objetivo que esté por debajo del 60% cómo puedo programar FIO2 de acuerdo a PIP de acuerdo a la tabla de hecho si en el Google le ponen ARSnet protocolo va a salir una serie de cartas fáciles en español en donde viene paso por paso cómo programar un ventilador el PIP el PIP mínimo es de 5 el PIP terapéutico va por arriba de 10 entre 10 y 15 estamos haciendo estrategia de mantener al alveolo abierto no sobre distendido no lesionarlo y abrir y abierto aperturar derivado de los parámetros de ventilación programados van a ser las presiones que voy a vigilar la máxima de conducción menor de 35 la plató meseta la del alveolo menos de 30 la presión media el promedio con implicaciones cardíacas la de conducción derivada de la distensibilidad menos el PIP ¿verdad? de la presión plató meseta menos el PIP que debe ser por debajo de 15 que me va a proteger de que mi paciente se sobre distienda y me lesione el alveolo lo infle demasiado voy a poder me va a dar el ventilador distensibilidad dinámica principalmente y la voy a ver y también la voy a ver graficada el algoritmo de ventilación en paciente directamente para SARS COV-2 para SARS-2 si la distensibilidad del paciente está normal la distensibilidad normal está ahí marcada está por arriba de 30 40 mililitros por centímetro estamos hablando del paciente con lesión del tipo 1 del que se veía el pulmón pues no tan fregado que veía bonito del pulmón vasoplégico en este el volumen corriente tiende a ser un poco más alto por ahí de los 8 mililitros por kilo de peso predicho estos pacientes generalmente no van a mejorar con la maniobra de reclutamiento porque el pulmón está vasoplégico la hipoxemia es por eso se programa la ventilación mecánica y se calcula el peso predicho ¿cómo vas a programar la ventilación? pues de acuerdo a volumen de acuerdo a presión y todos los demás y en función de cómo interactúe esos parámetros con el pulmón veremos qué podemos hacer resultante de qué de las presiones que se me eleven el tipo 2 la distensibilidad es de si está caída es de lo que más sabemos ventilar está caída si está caída muy probablemente ya es tipo 2 el 1 puede pasar al 2 sí sí puede probablemente sea un estadio diferente de la misma enfermedad sí digo probable porque todavía no sabemos más a este paciente le conviene el volumen corriente muy ajustado por el peso predicho por la fórmula estos sí responden a maniobras de reclutamiento responden a invertir las áreas a pronación a la ventilación boca abajo la hipoxemia tiene muchas causas se programa el ventilador y es el tipo de paciente que sabemos más sobre él y hemos indagado mucho sobre él y los intensivistas manejan bien a estos pacientes desafortunadamente el tipo 1 tenemos que estudiarlo aún más pero su interacción con la mecánica no es tan mala vaya no parece ser tan malo sin embargo la oxigenación no mejora y el paciente pues desafortunadamente tiende a fallecer por eso porque la oxigenación no mejora a pesar de que el ventilador está ahí y no se ve tan mal el pulmón y los parámetros de ventilación no se nos salen y las presiones están ahí más o menos no mejora entonces estos son los parámetros recomendados para el tipo 1 entre 7 y 8 de volumen corriente por kilo de peso predicho una frecuencia respiratoria igual cercana a lo normal una relación y enormal y la FIO2 pues la vamos a programar de acuerdo al PIP ¿cuál es el objetivo de oxemia que nosotros buscamos en un paciente con lesión pulmonar? entre 88 lo mínimo 88 no nos estresa que el paciente esté en 88 no lo queremos en 100 siempre entre 88 y 94 pero nosotros está bien por debajo de esto pues si hay que empezar a hacer más estrategias por arriba oh qué bien esperamos estabilidad y vamos bajando parámetros el tipo 2 el duro el pulmón duro el pulmón que ya perdió distensibilidad el pulmón que ya sabemos manejar bueno el volumen es más cortito y puede ser tan cortito como 4 mililitros por kilo de peso predicho estos son volúmenes corrientes ultra protectores que los intensivistas podemos manejar pero que nos van a traer consecuencias el paciente va a tener acidosis respiratoria entonces hay que saberlo manejar pero como el pulmón es más duro el pulmón le cuesta más trabajo la difusión se programan volúmenes más chiquitos porque las presiones se nos van a salir de contexto muy probablemente y entonces hay que relajarlos la frecuencia respiratoria la frecuencia respiratoria va a estar oscilando entre 16 y 25 por esta razón del CO2 y el CO2 tampoco me va a estresar el CO2 lo podemos llevar hasta 60 no quiero que el CO2 esté hasta 45 no más no puede ser más permisiva evidentemente esto va a tener sus consecuencias ¿verdad? el paciente va a estar acidótico puede subir la presión dentro del del sistema nervioso dentro de la presión del dentro del cráneo etcétera y entonces mantener una relación lo más normal posible inspiración inspiración y también una FIO2 para PIP de acuerdo a la tabla que es lo más lo más lo más fácil lo más sencillo y también vamos a tener como meta una oxigenación entre 88 y 94 de las dos estrategias yo voy a estar vigilando mis presiones ciertamente el que va a ser más difícil ventilar es al 2 pero tenemos más estrategias desarrolladas que para el 1 seguramente el 1 va a mantener esas presiones el 2 no se va a salir y entonces podemos bajar volumen corriente podemos estar abriendo más pulmón podemos estar viendo esto algo muy importante en ventilación es que montamos estrategia dejamos al paciente vigilamos tomamos gasometría no queremos ver grandes cambios entre más nos vamos más nos más nos vamos a confundir y menos vamos a darle tiempo a la estrategia ciertamente hay estrategias salvadoras de vida y hay que hacerlas en el momento pero si ya está montada la estrategia y el paciente vemos que la gasometría va mejorando que la oxigenación va mejorando no hacer cambios muy bruscos sobre todo respecto respecto a pip ¿de acuerdo? porque entonces si por ejemplo tenemos un pip programado de 12 y llega alguien y lo va a aspirar y le rompe el circuito ya perdimos todo lo que hicimos en el turno todo entonces el paciente a veces hasta se le limitan las aspiraciones desafortunadamente en estos pacientes las secreciones son muchísimas y difíciles de aspirar entonces a veces pues es un problema ¿no? y bueno pues tenemos que tener algunas consideraciones especiales de acuerdo ¿cómo sé que mi estrategia ventilatoria está bien? bueno porque la oxigenación mejoró la saturación mejoró la presión parcial de oxígeno mejoró la de CO2 la tengo controlada aunque yo sé que puede subir por mi estrategia pero ¿qué es lo que más me va a dar? me va a decir que voy bien esa relación entre la presión parcial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno ahora se llama PAFI por sus siglas o anteriormente llamada índice de Kirby ¿sí? si yo tengo que a pesar de ya haber entrado con la ventilación y tener un PIP de 5 o de 6 o de 7 o de 8 pero aún así no lo alcanzo puedo ir subiendo PIP ¿cómo? lo puedo ir subiendo de 2 en 2 pero no pasar de 15 ¿verdad? obviamente todo me va a traer repercusión en las presiones se me van a subir las tengo que dejar dentro de los parámetros de protección puedo hacer alguna maniobra de reclutamiento si lo sé hacer porque hay muchas y todas tienen repercusiones en el otro lado algo que nos está funcionando en el tipo 2 voltear a los pacientes ventilarlos de manera boca abajo eso es una maniobra de reclutamiento también puedo hacerlo no necesito meter más presión solamente intercambiar la posición del paciente y con eso puedo hacerla se hace la maniobra solita sin que me eleve tantas presiones incluso me las baja pero el que responde a pronación es el 2 el 1 no entonces podemos tener a los pacientes volteados ventilados de manera boca abajo en decúbito prono mínimo 16 horas protegiéndolo ya han visto videos hay muchos videos maneras rápidas de hacerlo verificar cómo está el paciente ver si lo podemos regresar tomar saturación tomar oxigenación tomar gases y decir no le conviene estar más tiempo boca abajo ok volvemos a hacerlo con todo con toda la seguridad que esto merece porque se puede salir el tubo endotraqueal se puede desconectar del ventilador se le pueden salir las ondas se le puede salir el catéter o sea es una situación que hay que hacerlo y hay que practicarlo y si el paciente después de estar pronado mejora sustancialmente y vemos que los parámetros de ventilación van más hacia abajo y el paciente persiste con la mejoría en la oxigenación bueno pues a lo mejor ya lo podemos mantener ventilado en forma habitual ¿no? en supino entonces siempre los datos clave es ¿cuál es el escenario de mi paciente? ahora ¿uno o dos? ¿cuál es el diagnóstico? ahorita la más de los pacientes lo conocemos ¿qué cambios predominan en la gasometría? ¿tiene más retención de CO2 o tiene necesita más oxigenación? ¿qué datos predominan en la mecánica pulmonar? ¿el pulmón mantiene distensibilidad o la distensibilidad está caída? entonces si mantiene distensibilidad es uno si la distensibilidad está caída es dos si la radiografía la vemos como el pulmón más o menos normal es uno si la tomografía se ve como el pulmón condensado de áreas es dos una vez que ya ventilé al paciente ¿cómo están los parámetros de seguridad? ¿cuáles son? las presiones pico media plató las calculadas ¿tengo que hacer ajustes? ¿qué ajustes? si necesito más oxigenación puedo subir PIP con respecto a FIO2 puedo a lo mejor le programé un volumen muy chiquito y requiere un poquito más porque las presiones todavía me lo aguantan puedo incrementar los mililitros por kilo de peso puedo incrementar el tiempo de inspiración de relación IE o flujo necesito que el paciente esté bien dormido y bien relajado ¿ok? incremento sedación incremento relajación me lo permite la presión arterial del paciente porque esto son las ventilación hay que ver cómo está el paciente hemodinámicamente para tomar decisiones todo lo que suba presiones en el tórax me va a repercutir en la hemodinamia del paciente entonces es algo apasionante y esta es la programación inicial de una ventilación mecánica derivada de una lesión sumamente importante del pulmón que estamos viendo y que estamos ahora conociendo sus diferencias que el ventilador me puede generar daño que todo lo que el pulmón el ventilador va a generar sobre el pulmón son presiones resistencias que voy a tener que estar jugando con estos fenómenos físicos tensión resistencia que tengo que tener el pulmón abierto lo más protegido posible lo menos que se pueda dañar por la presión que se está ejerciendo sobre él y dar tiempo a que el paciente tenga una recuperación en lo que encontramos un tratamiento efectivo dirigido para SARS-2 pues este es todo por mi parte muchísimas gracias doctora creo que en dos horas es dar una pincelada de lo que es la ventilación mecánica no por nada existe como tal la especialidad de medicina crítica y creo que incluso con esos dos años uno sigue todos los días y con esta nueva enfermedad aprendiendo no sé si creo que podríamos hacer una pregunta para también ya que hemos finalizado la sesión nos tomamos las dos horas no sé si alguien tiene alguna duda que quiera explicarla escribirla o preguntarla con el micrófono abierto mientras tanto le quiero comentar doctora que hay muchísimas felicitaciones que la plática muy didáctica que muchísimas gracias por su tiempo muchas gracias por tomarse pues el espacio para venir a comentarnos y platicarnos un poquito de cómo lo estamos viendo ¿no? gracias aquí preguntan si hay algunos estudios de relación de ECMO en pacientes con tipo 1 específicamente el candidato más que la tipología es el grado de hipoxemia que tiene el paciente obviamente el tipo 1 es el que más hipoxémico se está comportando digamos que ahorita los estudios como tal no están haciendo esa diferencia entre solo son tipo 1 solo son tipo 2 lo que sí es el grado de severidad de la hipoxemia y muy probablemente sean más tipo 1 si hay acaba de salir no tiene mucho tiempo unos días porque la velocidad de la que se produce la información es vertiginosa y abismal la situación es que ECMO para pulmón hay poco beneficio lo hay sin embargo si lo comparamos ECMO para corazón para sustituir corazón hay una diferencia muy muy importante para corazón funciona y funciona bien como la sección amarilla pero para pulmón hay poco porque el ECMO que se pone es veno venoso y para corazón pues es veno arterial ciertamente el que el paciente tenga una oxigenación al 100% continua dependiendo del flujo de sangre y que se esté oxigenando directamente la sangre pues hace una diferencia en la función orgánica sin embargo cuando se quita se pierde y cuando es para sustituir corazón lo hace el corazón mejora lo quitan y persiste la mejoría es muy importante que que sigamos estudiando esto y para los fines de la pandemia ECMO es muy caro se nos están agotando las cosas más necesarias y útiles y someter un paciente a ECMO es muy muy caro entonces realmente es una estrategia terapéutica que en este periodo de la de la pandemia y lo que han pasado Europa y lo que ha pasado creo que está pasando acá ciertamente ahorita sale de contexto probablemente los centros que lo están pudiendo realizar nos den mucha luz posteriormente la situación es que es una situación como comentaba el doctor que nos habló muy al inicio de estas de esta charla de nutrición es un término peligroso ahorita porque las personas la gente cada vez está involucrando para bien y para mal con información entonces si leen al doctor Google y dicen no el ECMO está salvando a tanta gente van a decir oiga y cuándo le ponen un ECMO a mi paciente no dimensionando el costo de una membrana ¿no? millones de pesos estamos invirtiendo en un paciente en uno entonces es una es una situación peligrosa en este momento en el término a la mejor vamos a conocer mucho de los beneficios que pueda aportar ECMO benovenoso el problema que le sigo viendo es que sus beneficios persistan persistan porque la evolución de los fenotipos en SARS-CoV-2 parece uno en dos escenarios diferentes sin embargo tenemos que seguir estudiando este comportamiento del pulmón y ver si hay alguien que se mantiene solo en uno y hay alguien que se mantenga solo en dos o del uno pasa al dos dependiendo la evolución clínica fisiopatológica por la tormenta de citocinas y todo esto entonces ciertamente es una herramienta ciertamente habrá que probar bien su su eficacia su seguridad pues es invasivísima pero si su eficacia y que mantenga sus beneficios muchas gracias doctora ahora si compañeros se nos acabó el tiempo muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado un saludo Gracias por ver el video.